antes hablemos de ángela aguilar que vuelve a salir una historia truculenta de la familia aguilar y es que la verdad es que además de que cae gorda no como la vimos en las imágenes recientes ángela enfrenta demanda de una excorista por despido injustificado así que pues se te borra la sonrisa si es que ahorita está muy feliz me vino un recuerdo anda muy feliz no por el por el matrimonio ya ves que hasta sube videos donde hay amor pues claro pero pues la sonrisa no se le va a borrar nada antes decía papá arreglame el problema ahora va a decir amor arreglame la bronca claro mira en una entrevista para el programa de todo para la mujer de Maxine Gutsay del abogado de la excorista que es el licenciado Arturo Jair y caridad reveló que presuntamente ángela aguilar decidió terminar la relación laboral sin previo aviso y lo más grave cuando la mujer se encontraba en plena licencia de maternidad uy eso es lo más pena y es una de las cosas más penadas legalmente en conciliación arbitraje porque aparte pues dónde está la sororidad verdad damita dónde está la madre pues sí incluso caridad aseguró que la esposa de nodal no tenía asegurada a la mujer por lo que ésta tuvo que cubrir en su totalidad los gastos que generó su embarazo fíjate no tiene seguro social no tenía seguro en el momento de del parto del parto muy penalísimo y luego la la corre por por estar este embarazada embarazada ajá esta persona no tenía ningún tipo de seguro médico por parte de su empleador es decir ella tuvo que cubrir sus gastos de parto y por lo menos esperaba que pudiera reincorporarse a sus labores no o sea ok bueno no me pagaste mi seguro ajá pero pues tengo mi trabajo ahí pues resulta que no y por si el asunto no fuera ya lo suficientemente grave el experto en leyes detalló que en una de las audiencias referentes al caso se presentó una persona que se hizo pasar por el abogado de ángela sin embargo cuando se le pidió que presentara los documentos que lo ha de creditarán como defensor legal no pudo hacerlo se acercó a mí para solicitar información del expediente yo se lo negué le sugerí que presentara su carta poder y lo más curioso es que llegó el abogado de pepe aguilar y le dijo a ti quien te envía uf o sea un desastre hasta de abogados bueno sobre la situación legal de la cantante explicó que es complicada ya que al negarse al acudir a las citas y no tener una persona que la represente legalmente las autoridades la han dado por confesa es decir que se niega a responder lo que podría traerle consecuencias ángela aguilar está confesa es decir está en rebeldía no hay ningún apoderado legal que la represente no ofreció pruebas no se presentó a absorber posiciones y tampoco presentó ningún tipo de justificación de por qué no comparecieron de ahí el juicio siguió sus etapas y pronto se dará la resolución que evidentemente será en contra de ángel aguilar claro y hay angelita en eeuu en méxico en méxico ok angelita porque eres tan confesa o como oye que feo fíjate que luego los famosos creen esto le pasaba mucho a juan gabriel a juan gabriel era un ulero con su gente con su estado que creen que porque son famosos y todo pues son intocables pero juan gabriel cuántas maniobras y cuántas bucias legales triquiñuelas tuvo que hacer que el último ni sus propiedades eran de él empezando por el ex marido el el de doña carmelita salinas este don pedro placencia que fue su músico por muchos años y que lo corrió junto con sabes qué pasa que juan gabriel tenía dos filosofías de vida de repente le daba la malacatoncha en la cabeza y decía voy a cambiar de amigos y dejaba de responderle a todos sus amigos limpiar el facebook si adiós y luego de repente voy a limpiar todo el escenario voy a cambiar de músicos y entonces ok cambia cambia de músicos pero págales lo que se me hace tan absurdo y tan poca es que se gastan hay que en una habitación un millón de pesos y le pichicatean a los empleados sueldos normales son miserables son muy miserables y presumen que gana que gastan millones en cosas superficiales pero a la hora de pagarle a la gente a la gente que necesita el dinero pues se hacen se hacen güeyes la verdad hay un vídeo de ángel aguilar volviendo a ángel aguilar donde ella presume que le encanta que es adicta a las compras ajá pero no cualquier compra sino le encanta comprarse ropa muy costosa pues que se compre lo que de marca pero que pero entonces pero entonces no le puedes dar seguro social a tu corista que te acompañan todos los shows costan ni el 10 por ciento de lo que te estás gastando en una bolsa exacto que está embarazada no este que que además la corres estando embarazada esto habla muy mal de ángel aguilar no es que es otra raya el tigre es otra raya el tigre no 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 muy mal tache para angelita muy mal angelita dice gaby méndez gabriela méndez hola alex obviamente no se justifica y el staff y los músicos deberían unirse para cambiar las condiciones sin embargo así es el medio un día tienes llamado y otro no sin previo aviso ningún artista te aseguro así es el medio si eso es casi de todos pero las cosas tendrían que empezar a cambiar no porque al final de cuentas los músicos están comprometidos a tener agenda abierta siempre para sus cantantes con los que trabajan que de veras como dice gaby es un medio bien no es como trabajo de 9 a 5 me pagan a la quincena tengo mi seguro tengo mi bien de este de viajes tengo mi no sé qué ellos no pero esto sí ya es una trastada despedirla en pleno embarazo no eso sí ya es o sea una cosa es que una cosa es que te llamen ahorita y en un o en un mes y medio y otra cosa es que si ya trabajas con ella y de repente tú tienes tu trabajo seguro y y llegas y ya no y aparte en el estado tan no sabemos las condiciones no a lo mejor madre soltera a lo mejor pues de que necesita el dinero lo necesitaba obviamente pero a ver hay aquí hay una cosa que era gaby verdad se llama gaby 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 no porque sea normal significa que sea legal porque por algo cuando denuncian estos músicos que despiden o los coristas que despiden siempre ganan las demandas quiere decir que es lo que dice gaby que se tienen que unir legal o sea legalmente esto no debería de suceder sucede como suceden muchas cochinadas en méxico y en no pero no significa que sea legal y que sea este correcto y sobre todo en ese sentido hasta moralmente correcto siendo ella una mujer no como a porque en una situación muy embarazas ya muy sensible dice silvia mi hijo es músico y tocaba con una grupera muy famosa quien será tuvieron un accidente donde el autobús fue pérdida total gracias a dios no tuvieron heridas graves pero el patrón ni siquiera les pregunto lamentablemente sí lamentablemente sí pero también hay historias como por ejemplo en la yoyis ahorita que me que que me la pasaste a refinar porque por sus precios pues déjame una cosa que durante la pandemia es la es la única cantante me vino a la mente pero también como a ver gloria trevi en la nota gloria trevi es la única cantante que durante la pandemia siguió pagando sueldos a sus músicos si ella nunca ha tenido ha tenido otras broncas no pero de este tipo jamás también hay que así como se mencionan cosas de otra cosa que además ya están algunas de ellas no en el pasado legal hay que mencionar esto también no y como que si es como que si apoya los talentos también cuando fue coach de la voz era la única que les cambiaba el look que los llevaba a sus conciertos que los promocionaba exacto como muy justo humano no es que ahí está la cuestión humana o sea se entiende que el artista no te va a decir ay mira yo por semana te voy a pagar eso porque obviamente ellos no saben cuántos shows van a tener esa parte se entiende pero si es alguien que ya te ha sido fiel que ha trabajado contigo no y no hay motivo para no ser humano con esa persona y pagarle lo mejor posible y lo mejor posible y